Así como hablamos de nuestra naturaleza, es importante hablar de nuestra fauna. Compartimos un planeta con una gran diversidad de animales, que juntos somos una parte de una riquísima biodiversidad. Y por eso es muy importante conocerla y respetarla. Nuestras interacciones fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. Recuerda que esta es la segunda parte de mi visita a Iquitos. Si aún no has visto la primera parte, te recomiendo que pongas pausa a este video y vayas a verlo. Pero luego regresas a este. Para aprender más sobre nuestra fauna, visitamos el Centro de Rescate Amazónico de Iquitos, más conocido por sus siglas como CREA. Un lugar dedicado a la investigación, protección y rescate de los ecosistemas, donde también desarrollan programas de educación y promoción del turismo responsable. A veces, por desconocimiento, creemos que podemos tener de mascotas a animales que no pertenecen a nuestro entorno. A esto se le suman problemas de comercio ilegal, colocándolos a muchos de ellos a una preocupante y triste lista de animales en peligro de extinción. Cada animalito que llega al centro, primero pasa por una área, donde le damos tratamiento veterinario. Cuando ya están casi completamente rehabilitados, son trasladados a estas áreas, donde ya pueden interactuar con otros animalitos. Entonces, el protocolo es poder hacer nosotros educación ambiental y hacer la liberación en la zona, donde se encuentra la especie, donde hay el alimento, donde no los van a alcanzar. El soporte del proyecto CREA es la educación ambiental que nosotros realizamos en colegios, en comunidades con los pequeños. Porque en realidad son ellos que nos van a garantizar que los animalitos que vamos a liberar cerca a su comunidad, van a poder sobrevivir. Por eso es importante entender que tener a estos animales como mascotas no nos hace más interesantes. Todo lo contrario, cuando respetamos su naturaleza y sus espacios, nos hace partícipes de un mejor mundo. Y para conocer un poco más sobre esto, te invito a conocer a Javier Velázquez en nuestra secuencia Valdezún Perú. Luego de conocer y aprender en CREA, era momento de hacer deporte extremo. Ok, no. Lamento desilusionarlo, pero ese de ahí no era yo. Llegamos a Santo Tomás, gracias a la invitación de Andrés García, quien tiene una balsa flotante y donde pasamos un día increíble en el lago. Ese día Iquitos nos regaló dos arcoiris y una puesta de sol increíble. Listo, estamos en la famosa Casa de Fierro, diseñada por el mismo Gustavo Eiffel, en español Gustavo Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel, el mismo. Un peruano la compró y la trajeron en 1890, pasando por miles de complicaciones. Ya saben que en esa época no habían aviones como ahora para traer todas las cosas que se pueden comprar en el extranjero. Pero finalmente llegó acá a Iquitos y la encuentras en la Plaza de Armas. En nuestra visita al Proyecto Iquitos pudimos encontrar muchas pinturas de Kassi. Su talento había aportado a convertir este lugar en una obra de arte y quería conocerlo. Muy cerca a la Plaza de Armas encontramos su estudio, lugar donde la magia y los rostros de nuestro Perú son fusionados por el talento de él. Galería Espontáneo Pop es una galería propiamente mía que también abarca diferentes expresiones artísticas. ¿Qué buscas plasmar en tus pinturas? El manifiesto o la cultura popular o lo cotidiano que la ciudad o las comunidades expresan en sus diferentes aspectos y defectos que estas personas tienen. Aprovecho para invitarte a suscribirte y a seguirme en redes sociales para acompañarme a recorrer el Perú en un año. Al día siguiente, gracias a la invitación del Teniente Segundo Álvaro Chávez, pude visitar las instalaciones de nuestra Marina de Guerra. Para serles honesto, antes de mi visita cuestionaba la existencia de las instituciones armadas, pero luego de ella me permitió entender mejor por qué es importante que existan. Bueno, hoy día hemos tenido la oportunidad de conocer los PIAs, que son las plataformas itinerantes de acción social. Y en verdad es algo muy importante que se desarrolla en nuestro país porque lleva ayuda social a comunidades que están alejadas de la ciudad. La mejor motivación es ayudar. El mismo hecho de ir a un lugar donde no tienen los recursos necesarios para poder desarrollarse como personas, yo creo que es la mayor satisfacción que uno puede tener. Las funciones que desempeña la unidad es lo que tiene que ver con acciones sociales. El buque cuenta con las diferentes organizaciones del Estado. Lo bueno de la unidad y la cuenca del río Napo es que normalmente por campaña tenemos más de 29.000 atenciones. Es una satisfacción única. Muy pocos tenemos la oportunidad de poder pertenecer a las PIAs y cuando nos toca, pues es la mejor opción que tenemos. Muchas cosas que se desarrollan acá son súper importantes. Y a veces la gente desconoce, yo tampoco no conocía estas plataformas. Y me parece increíble que se desarrollen y es algo que la Marina de Guerra lo está haciendo muy bien. Desde el 2013 se han desarrollado estas y me parece alucinante lo que hacen en estos buques. Conozcamos un poquito más de nuestra Marina, no crean que solamente funciona cuando hay un conflicto de guerra. También puedes visitar el Museo América, la segunda cañonera más antigua del mundo. Y el ingreso es gratuito. Como siempre le atendemos con todas las ganas y para contribuir a que la gente conozca la historia de la Marina y el buque América aquí en la mazolera. Poder visitar y conocer a nuestra Marina de Guerra me hizo sentirme más orgulloso. No solo por las acciones que realizan, sino porque tuve la oportunidad de conocer a las personas que lo conforman. Hay muchas palabras para describir mi viaje a Iquitos, pero en esta oportunidad elegiré aprendizaje para definirla. Y es que la conexión que pude tener se dio con todos aquellos que conforman mi mundo. Me adentré en la naturaleza para respirar su aire y entender que ambos nos necesitamos. Conocí a su fauna. Sé que aún hay mucho por aprender de ella. Pero cuando la escucho y miro, encuentro la clara respuesta de que podemos seguir compartiendo este hermoso lugar. Cada uno tiene un espacio para hacerlo su hogar. Sigo conociendo personas maravillosas. Personas que descubren el proyecto y me brindan una mano sin esperar nada a cambio. La única intención es la de sumarse para construir un mejor Perú. Hay tanto por descubrir que lo más probable es que no nos alcance una vida para hacerlo. Pero quiero intentarlo. Nos vemos pronto, Iquitos. ¡Gracias!